Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar en comunicación con todos ustedes hoy que es miércoles 15 de julio del 2020. Estamos teniendo de la sesión extraordinaria a la que fuimos convocados las y los diputados de la 63 legislatura. Y varios fueron los temas importantes que se dictaminaron y se votaron. El primero de ellos tuvo que ver con la aprobación de la nueva ley en materia de archivo para el Estado de Tabasco. Y llaman la atención sobre ese tema y permítanme explicarles. Esta ley de archivo la envió el Ejecutivo del Estado que deberá ser, parece ser el diputado 36 del Congreso, apenas la semana pasada. Y una semana después, en condiciones la aprueban y hoy en el Pleno se aprueba esta iniciativa de reforma y, por supuesto, voté a favor. Pero estoy atrás de todo esto. El 7 de marzo del 2019, la diputada de Morena, Ena Bolio, presentó una iniciativa de ley para crear la ley de archivo en Tabasco. Y pasó más de un año. Y resulta que la mayoría parlamentaria de su propio partido, Morena, mandaron a la congeladora la iniciativa de ley de la diputada de la voz. Pero el gobernador del Estado la manda la semana pasada y ahí sí se cuadraron y aprobaron la ley. Sin ni siquiera tomar en cuenta la propia iniciativa de la diputada 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 de la diputada. Para que vean ustedes cómo se las gastan en el Congreso del Estado. Pues ya saben, porque se necesita una ley en materia de archivo. Y porque a nivel nacional hay toda una corriente y hay una propuesta para actualizar todos los archivos generales de los Estados y por supuesto de la República. Hasta hace dos meses Tabasco aparecía en mora. Es decir, Tabasco estaba pendiente en este punto. Pero tuvieron más de un año guardando esta iniciativa los diputados de Morena y simplemente no le hicieron caso. El segundo punto importante en la sesión extraordinaria de hoy tuvo que ver con lo que había una multa faltada. La votación en el pleno, darle forma legal a la incorporación de dos ex funcionarios del gobierno del Estado al Instituto Estatal de Transparencia. Ricardo León Carabé y Patricia Ordóñez León. Ellos estaban en el gobierno del Estado. Presentaron su renuncia a sus respectivos cargos. Se hizo la paramalla aquí en el Congreso. Dice que otras gentes se anotaron, vinieron a hacer entrevistas, pero al final ya estaba cantado. Ellos dos iban a incluir, iban a integrar el nuevo Instituto de Transparencia. Y doble contra sencillo que en las próximas semanas Ricardo León Carabé será el presidente del IPAIC Tabasco. Entonces, bueno, pues en manos de amigos y ex funcionarios del gobierno del Tabasco está un instituto que es fundamental en materia del conocimiento de cómo se hacen las cosas en el Estado. El Instituto de Transparencia. Y ahora, pues ellos ya tienen el control también del Instituto de Transparencia. Mi voto en esta propuesta fue en contra. Porque puede ser legal, pero no moral. La integración de Ricardo León Carabé y de Patricia Ordóñez León. Y justamente este es uno de los preceptos que tanto ha pregonado Morena en la 4G. Que son diferentes y son exactamente igual o peores a los que tanto piensan. Otra iniciativa importante que se dictaminó y que voté a favor tiene que ver con reformas al Código Penal en materia de violencia familiar. Se aumentó la pena de 1 a 6 años en lo relativo a violencia doméstica. Y también se aumentaron las penas cuando quienes son blancos de la violencia doméstica, de la violencia familiar, son niñas, adolescentes, embarazadas o adultas mayores. Aquí voté a favor. También se presentó y se dictaminó y se votó y voté a favor. Una iniciativa que tiene que ver para sancionar la sustentación de la identidad de personas. Es muy importante. Porque este es un delito, sobre todo, que se está dando mucho en las redes sociales. Y entonces, así aparta con el Estado, este delito quedará incluido, a partir de ahora va a estar incluido y va a tener una sanción de entre 2 a 8 años de prisión y también una sanción económica a quien se le compruebe que está suplantando la identidad de otra persona para realizar algún tipo de delito. También durante la sesión extraordinaria que se realizó hoy en el Congreso del Estado, voté en contra de la autorización al municipio de Balancán para que pueda contratar deuda con uno o varios instituciones financieras por dos motivos. Primero, porque el dictamen es tan abierto como lo acabo de decir. Es decir, no se puntualiza el monto mínimo y máximo que puede solicitar en un empréstito el Ayuntamiento de Balancán. Y segundo, porque se habla de que es para el tema de las luminarias. Entonces, me pregunto yo si se construye desde el año pasado el plan del año que estamos viviendo, en 2020, cómo es posible que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado no hayan hecho sinergia y se haya incluido en el presupuesto global del Estado la habilitación de este tipo de luminarias en el municipio de Balancán. Entonces, esto también refleja que no hay una coordinación entre el Ejecutivo Estatal y las autoridades municipales. Me parece que en todo caso tendría que el Gobierno del Estado invertir en los municipios y también por eso voté en contra. También en este periodo extraordinario voté a favor de dos dictámenes que me parecen muy importantes. Uno de ellos, en este mismo año, todas las diputadas integrantes de la 63 legislatura presentamos una iniciativa para modificar el 115 bis del Código Penal del Estado en materia de feminicidios. Hoy fue aprobado, salió por mayoría, salió por unanimidad, por rico. Y entre las cuestiones importantes es que se incluye que en materia de feminicidio también se va a considerar las mutilaciones infamantes o degradantes en caso de la víctima. Y otro dictamen que también voté a favor, que salió por mayoría hoy en la sesión del periodo extraordinario, es el relativo a que se sancione, se aplique la ley a aquella persona que pueda realizar cualquier tipo de discriminación en contra del personal de salud, el personal sanitario, enfermeras, todas las personas relacionadas con el sector de la salud durante tiempos extraordinarios como los que estamos viviendo hoy en Tabasco con la pandemia COVID. Y aquella persona que se le demuestre que hizo alguna ofensa a los médicos, a las enfermeras, enfermeros, a las personas que manejan a los cadáveres, a los intendentes de los hospitales, van a recibir una sanción punitiva de 1 a 4 años y también van a tener que pagar en económico una sanción de entre 50 a 500 días de multa. Pues esto es parte de lo más importante que tuvimos que atender el día de hoy en este periodo extraordinario de las 63 legislativas. Te seguiré informando cuantas veces sea necesaria del trabajo que desarrollamos los y las diputadas de Tabasco. ¡Saludos!